Ella es, Jewel Shuping, y siempre soñó con ser ciega, lo que para otros sería una absoluta pesadilla, para ella era la meta de su vida. Su único problema era que podía ver perfectamente. Jewel tiene desorden de identidad de la integridad corporal. Esta enfermedad, según explica ella misma, lleva a la persona a creer verdaderamente que debería haber nacido con una discapacidad. Ella dice que tenía que haber nacido ciega, aprendió braille, y a identificar su espacio con los ojos cerrados. Durante años, Jewel ha estado fingiendo ser ciega, pero eso ya no es suficiente. Habló con psicólogos que diagnosticaron su condición, pero Jewel se da cuenta de que los psicólogos no la están ayudando. La mujer no quiere aceptar su condición, sino quedarse ciega. En 2008, finalmente, un psicólogo decide ayudarla. Juntos diseñan la manera de dejarla ciega. El hombre procede a ponerle desatascante, esa sustancia química corrosiva que se utiliza para desatascar los lavabos. Jewel recuerda que el proceso fue extremadamente doloroso, con un dolor punzante en los ojos y con el desatascante que le quemaba la piel cuando caía en las mejillas. Pero la mujer no tenía remordimientos. Al sentir dolor, se consolaba con la idea de que realmente se quedaría ciega. Luego del procedimiento fue llevada al hospital donde los médicos, contra su voluntad, trataron de salvarle la vista. A la mañana siguiente, abrió los ojos. En lugar de encontrar oscuridad, encontró que podía ver como siempre. Esto le causó una ira inmensa. El proceso que la llevó a la ceguera, no fue inmediato. Su vista disminuyó con el tiempo, hasta que se quedó completamente ciega, como ella quería. Más tarde también fue necesario quitarle un ojo por las heridas causadas por las gotas corrosivas. Ahora Jewel se siente completa y feliz y está estudiando para obtener un título en educación. Déjanos tu opinión de esto. Sígueme para más videos interesantes.